Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a analizar un par de conceptos comunicativos muy interesantes y muy actuales. Vamos a hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC, y sobre el transmedia, una fórmula narrativa muy especial, una manera de compartir contenidos a través de diferentes plataformas presentes en esta era digital en la que vivimos, una modalidad comunicativa que estamos viviendo, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Y también analizaremos otros conceptos relacionados muy interesantes como van a ver a continuación. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Pues muchas, no sé si diez o más. Unas dos, más o menos. Y tres o cuatro veces al día casi seguro que son continuos las investigaciones que abro en Wikipedia, en Internet, en la base jurídica, en todo a través siempre del sistema informático que tengo en el despacho. Todo el día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Puedo estar trabajando con Internet fácil, entre cinco y seis horas diarias. Redes sociales, el correo electrónico, los recursos de la universidad que están todos colgados en la virtual, series, noticias, básicamente todo. Las noticias sobre todo. Fundamentalmente cuestiones jurídicas, que es lo mío, conceptos, desarrollos, información. Las redes sociales, sobre todo Twitter, Facebook y bueno, luego ya en general. Pero en plan páginas informativas, rollo de Antena 3 o de Deportes, todo eso. Internet, aparte de lo, evidentemente, relacionado con mi progresión y con el trabajo, pues suelo consultar a nivel particular, bueno, pues tema veo cine en Internet y sobre todo noticias. Leo diarios digitales que, bueno, en papel es difícil conseguir. El ordenador, básicamente, porque mi móvil no tiene acceso a Internet, así que el ordenador. Teléfono y ordenador. El móvil y ordenador básico mío que tengo en el despacho. El teléfono siempre, porque el teléfono tiene todo ya. Básicamente el smartphone, porque lo llevas siempre encima, pero como digo, paso muchas horas delante del ordenador y, bueno, pues el PC, el portátil sobre todo. Sí que me parece interesante, porque eso ya es algo que lo estamos haciendo los propios usuarios. Ya cada uno, pues, quiere ver las series a través de Internet cuando quiere. La mayoría de la gente que conoce, que conozco, no se sienta delante de la tele a ver alguna serie. Pues tienes un abanico muy amplio de todo lo que quieras mirar. Lo desconozco, ahí sí que no te puedo responder, porque, bueno, supongo que será bueno el tener un modelo disponible a tu medida, pero realmente yo no uso ese sistema, sino que simplemente me conecto sin más. Sí, me parece interesante, porque si tú un día no lo puedes ver a la televisión, pues te pones a la carta y lo ves todo otra vez. Sí, porque, bueno, en mi caso particular dispongo de poco tiempo libre y, lógicamente, el poder, bueno, pues tener esa posibilidad de disponer de los programas que te gusta ver a la carta es una opción muy interesante. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Jennifer Dreher y es licenciada en Periodismo y Magíster en Educomunicación. Muy bienvenida al programa, Jennifer. Muy buenas y muchas gracias por la invitación a vosotros. Bueno, vamos a hablar de TIC y de Transmedia. Y la pregunta obligada es, ¿qué son exactamente las TIC? Bueno, básicamente las TIC son las siglas para definir los conceptos de tecnología, de la información y la comunicación. De ahí las tres siglas. Y estas están muy relacionadas con lo que son la informática en sí, que nos ayudan o nos sirven para gestionar lo que es la información y la relación entre los seres humanos. ¿Y cómo han evolucionado las TIC a lo largo de la historia? Bueno, las TIC, al ser un concepto muy dinámico por su naturaleza informática, que está muy relacionado con todo el entorno tecnológico, ha ido evolucionando paralelamente a la evolución tecnológica. En los últimos tiempos, debido al auge que ha tenido Internet, ha repercutido directamente sobre las TIC. ¿Qué es la sociedad de información y qué relación tiene con estas TIC, con estas tecnologías de la información y de la comunicación? Bien, como bien dice la palabra, la sociedad de la información es la sociedad actual, es la sociedad que se basa en el valor de la información y esta otorga poder. Ya sea, cuanto mayor conocimiento tengamos, mayor poder tendremos para manipular o para poder crecer o mejorar nuestra postura jerárquica, ya sea en el trabajo o académicamente. Actualmente hace referencia también a lo que es el paradigma que se ha producido en el último milenio en respecto a todo el entorno tecnológico. Ha habido una revolución, y últimamente cada vez más, como mencionábamos anteriormente, que nos ha hecho cambiar nuestra forma tanto de pensar como de interactuar con la sociedad, ya que hoy en día nuestra forma de hablar no es directamente. Podemos estar al lado de otra persona y estamos interactuando mediante nuestro smartphone, ya sea para trabajar o para estudiar o para infinidad de cosas. ¿Cuáles dirías, Jennifer, que son los principales servicios que las TIC, estas tecnologías de la información y la comunicación, aportan al consumidor? Bien, como consumidor, como cualquier espectador o cualquier persona, desde estudiante o trabajador, nos puede servir bien para comprar o para interactuar con las personas, o bien también nos puede servir para compartir información. También nos puede ayudar para acudir o acceder a las noticias, infinidad de cosas. Como nos comentaban en nuestra opinión pública, ¿verdad? Ellos ven, muchas personas, vemos las noticias ya por Internet. ¿Cuál sería el papel de estas TIC en la empresa? Bueno, la empresa, dependiendo de la persona que lo utilice, si es desde la directiva, puede ser mejorar lo que es la marca de la empresa, como también encontrar mejores proveedores que le puedan dar materia prima más económica, o bien para gestionar o organizar la empresa, desde la comunicación interna entre los trabajadores o aplicaciones para el mejor funcionamiento o venta y demás. Y también desde el cliente nos puede facilitar para conocer el producto, comparar con otros productos y, bueno, comprar el que mejor nos convenga y a menor precio, dado que la materia prima es más económica, la logística es más económica, por lo tanto, el precio final va a ser más económico. También podemos aplicar estas tecnologías de la información y la comunicación, evidentemente, a la radio, a la televisión, a otros medios, ¿no? ¿Cuál dirías que es el futuro de estas TIC en lo relacionado con la televisión y con la radio? Has tocado justo el punto que se está investigando desde hace años atrás para ver cómo poder adaptar lo que son los medios a la tecnología, ya que la tecnología avanza tan rápido que a veces no nos da tiempo a buscar lo que es una solución para captar el interés del espectador. Bien, no se ha encontrado una solución, pero es una fórmula mágica, pero sí que hay ciertas vías que han ayudado a captar el interés. Una de ellas puede ser los transmedia o los crossmedia, que nos puede ayudar en esta modalidad para la participación e interacción con el espectador. Pues vamos a adentrarnos, entonces, en el mundo de los transmedia. ¿Qué es exactamente esto del transmedia? Pues transmedia sería una forma de contar relatos, de contar una historia a través de múltiples plataformas y de formatos, con la finalidad, justamente, de poder captar la atención del espectador y conseguir un compromiso por su parte. Pero para ello necesitamos que el espectador se sienta partícipe, se sienta involucrado o protagonista del relato. En cada plataforma se va a generar un contenido. Este contenido puede ser individual de las otras plataformas. Si es un libro, el relato, el libro puede contar una parte del relato, pero a la vez generar una película con otra parte del relato, crear un juego independiente con la temática relacionada, pero no tiene por qué ser la misma historia en las distintas plataformas, sino de un mismo guión parte en distintas partes de la historia. Por lo cual, el espectador puede leer el libro y entender el relato o jugar al juego sin haber leído el libro y entender el relato, sin tener que estar relacionado completamente. Y el espectador es parte de la historia porque él es como que continúa la historia, o interpreta y asocia o puede continuar el relato, o participar mediante las redes, en los foros, comentando, evaluando este relato, y a su vez va a influir en el resultado. Por ejemplo, si vemos una película, nosotros antes teníamos que simplemente mirarla y ya está. Hoy en día podemos mirar, valorar, a su vez recomendar o no, y esto va a repercutir en la audiencia y va a repercutir en el éxito de esta película o serie que estemos viendo. Por lo cual, en parte, somos los protagonistas de este contenido, no como antes que solamente éramos consumidores pasivos. La verdad es que resulta muy interesante. Nos gustaría, para poder comprenderlo un poquito mejor desde casa, que nos pusieras algún ejemplo práctico. Bueno, una de las películas que recuerdo que han utilizado esta modalidad ha sido la película de Matrix, ya que contó la historia de diferentes formas y con cada una de ellas captó el interés y ha sido un gran éxito. También, hace no mucho tiempo, he visto en Internet el cuento de la Cenicienta 2.0, no sé si algún espectador seguramente lo ha podido ver, donde adaptaban la historia que siempre hemos escuchado de forma lineal y pasiva del cuento de la Cenicienta, cuando le pone el zapatito y ella sale corriendo. Y ellos lo habían adaptado a una modalidad transmedia. Esto es, que el chico, ante la desaparición de su amada princesa, publicaba en Facebook que el que le ayudara a encontrar a la persona que calzara ese zapato le daría una recompensa. Entonces, eso se publicó en las noticias. De la noticia, las personas hablaban acerca de cuál era la marca del zapato, luego esa marca del zapato. Y así sucesivamente fueron creando nuevos relatos. Cada uno partía de un mismo guión, pero eran distintas historias. Finalmente, concluía que encontraban a la princesa del zapato de la Cenicienta. Era una forma distinta de contarlo, pero es una forma transmedia que hizo que los participantes se involucraran y participaran de forma activa y, por consiguiente, tuviese un gran éxito, porque todos querían formar parte de ese cuento. Parece muy divertido y, sobre todo, como bien dices, muy participativo. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre transmedia y multiplataforma, Jenny? Bueno, multiplataforma sería, como antes comentábamos del libro, multiplataforma sería contar el libro y luego ese mismo relato publicarlo en las redes sociales o en un libro o en un canal de YouTube, pero el mismo relato. En cambio, transmedia sería una parte del relato en un libro, luego otra parte desarrollada en otra plataforma o en otra ventana que podría ser en un foro, hacer una entrevista a los actores de este libro y luego un documental de cómo se creó este libro. Son distintas formas de contar o complementar el relato. Hay otro término que también has utilizado durante la entrevista, el transmedia y el crossmedia. Exacto. ¿Cuáles son las diferencias? Crossmedia es un término un poquito más complejo, pero que también últimamente se está utilizando mucho, especialmente en las antenas más conocidas aquí en España, que es el mismo relato dicho en distintas plataformas o ventanas, pero no completo. Esto es, una parte del relato se hace en una plataforma, luego otra parte en otra ventana o en otra plataforma, de forma como una red. Esto es, que si yo quiero conocer el total del relato, tengo que acceder a todas las ventanas para poder tener la visión general del universo relativo, digamos. En cambio, con el transmedia no. Con el transmedia nosotros, si leo este fragmento del relato en esta ventana, yo ya conozco el total del relato, de mi relato, de la fracción que a mí me ha interesado. Y con la multiplataforma, dado que es el mismo relato en todos, también daría igual porque ya lo conozco el relato. Lo vea ya sea por internet o lo lea en un libro, es la misma historia. ¿A qué te refieres exactamente con ventanas del transmedia? Ventanas del transmedia serían como los distintos escenarios. Es como si fuera un puzle, el relato fuera un puzle, y cada pieza serían las ventanas, digamos. Por ejemplo, el cuento, la historia, que es el puzle, sería un libro que cuenta la historia. Y luego las distintas ventanas o escenarios serían YouTube, donde coloco un fragmento de esta historia, o las redes sociales, como puede ser Facebook o Twitter, o el documental que comentábamos antes, o la entrevista o la encuesta de los actores. ¿Y en este sentido es relevante desde qué ventana accedemos? Sí, efectivamente, dado que dependerá a qué público queremos llegar, la estrategia que elijamos. Esto es decir, si nosotros queremos llegar, o nuestro cuento, nuestra historia, es para un público joven utilizar una estrategia o una ventana que utilicen ellos más a menudo, como pueden ser las redes sociales o YouTube, etcétera. En cambio, cuando es un público adulto, ellos utilizan otro lenguaje, y por lo tanto utilizan otras ventanas, como puede ser un libro, una entrevista, un documental, etcétera. Muy interesante. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los que estamos como público, en la forma de contar el relato, la historia o el cuento, de la forma tradicional o de la forma transmedia? Bien, hasta ahora, nosotros teníamos una forma, nos han contado la historia de una forma lineal. Un comienzo de la historia, una continuación y un final, donde no había otro final y no podíamos aportar nada a esa historia. Más que cuando salíamos del cine, poder comentar con mi pareja o con quien fuera que te ha parecido la peli, muy bien, y ya está aquí. Actualmente, este formato se ha abierto, se ha hecho más flexible, y ahora no solo que cuando salimos del cine, no solo podemos comentarlo con nuestra pareja, sino que acto seguido, como vamos con nuestro smartphone y nos gusta compartir, no solo las fotos y las llamadas y los mails, sino nos gusta compartir. Si podemos, nos hacemos una fotito y decimos, hemos visto la peli, entramos a la película, la valoramos, decimos cuál es mejor que otra o por qué, y esto va a hacer que las personas, al ver la valoración, decidan si van a ver la película otras personas o no. Y esto va a generar una mayor audiencia o no, y va a hacer que continúe una segunda película o un segundo capítulo, temporada de una serie o no. Por lo cual, determina el éxito o no de una serie o una película. Es por esto que la necesidad de tanto los directores de las cadenas como los directores de cine de poder captar el interés. Para esto es necesario conseguir un compromiso por la audiencia. Y ahí está la cuestión del asunto, ¿cómo conseguir ese compromiso? Y es la lucha de cada director. No solamente conseguir el compromiso, sino también, supongo, mantener la atención. Y en este sentido, ¿qué longitud o qué extensión suele tener un relato transmedia? Bueno, el guión puede ser infinito. Dependerá del propio consumidor. Esto es. Lo más importante es que el guión sea el centro y que sea bueno. Una vez que tengamos un buen guión base, a partir de él puede surgir múltiples relatos. Ya sea, por ejemplo, recuerdo cuando estaba estudiando, una profesora nos pidió que hiciéramos un poema de diez palabras, por decirlo. Por ejemplo, mejor cada día es un programa estupendo, por decir un ejemplo. Entonces, no tenemos que hacer de esta frase crear un relato transmedia. Entonces, lo que hicimos fue conectarnos todos los compañeros a ese word online que hay y nosotros de mejor hacíamos un enlace al concepto de mejor. Entonces, en el concepto de ahí nos ponían los mejores y un ranking de las mejores cosas. Desde ese ranking nos íbamos, por ejemplo, el mejor estudiante, fue tal persona, esta persona, íbamos a su biografía, de ahí íbamos a su red social, por ejemplo, de la palabra mejor, luego cada día. Y así sucesivamente, para que veas que el relato puede continuar y abrirse de forma infinita. Él no tiene fin. Y eso es lo bueno, lo dinámico del relato transmedia, que no tiene fin y todos podemos participar de él. Sin duda, ahí podemos meter todo, cabe todo. Exacto. Jennifer, ¿cuál es la clave de los relatos transmedia para poder llamar la atención de la sociedad actual? Porque la verdad es que tenemos muchísimas sugestiones a nuestro alrededor. Bien, la clave está en crear vínculos emocionales con el espectador para que éste participe y se sienta, participe e identificado con el relato. Una vez que consigamos esto, captaremos su interés y, por lo tanto, tendremos su compromiso con la historia. Y eso es la clave, la clave de la cuestión en este tema transmedia, ya que si tenemos su compromiso, luego tendremos buenos resultados y, por consiguiente, el éxito del relato. En este sentido, ¿por qué la narración transmedia está adaptada a la realidad de la sociedad actual? Básicamente, porque nuestra sociedad actual es transmedia. Entonces, hay una identificación por parte nuestra, por parte de la sociedad en general, con esta modalidad. Nosotros estamos, cuando estamos trabajando, estamos haciendo múltiples tareas simultáneamente. Entonces, estamos escribiendo un mail, pero escuchando la radio, pero contestando el teléfono, pero mirando a veces el Facebook y múltiples tareas simultáneamente. Por lo cual, al identificarnos y al adaptarse esta modalidad a nuestra vida, a nuestro día a día, hace que esta modalidad narrativa tenga un éxito notable. ¿Y qué tipo de vínculos se crea el transmedia con la audiencia? Eso va a depender del relato. Si el relato es con una gran carga emotiva, pues el vínculo será emotivo, evidentemente, pero dependerá también de la identificación y de pertenencia de cada uno. Lo lógico es que sea algo que cree este compromiso que hablábamos antes, el engagement, para que nosotros podamos recomendar y completar este relato y difundirlo para que pueda tener un éxito seguidamente. Los jóvenes son posiblemente los que más utilizan el transmedia. ¿Qué hace al transmedia especial a la hora de conectar con esas nuevas generaciones? Bien, los jóvenes es una sociedad muy hiperconectada. Llevan el smartphone, el portátil, como comentaban en la opinión pública. Ellos lo utilizan para todo, desde la mañana a la tarde. Una chica decía que lo utilizaba todo el día. Pero no solamente lo consumimos, sino que aparte también lo compartimos y nos relacionamos mediante ello. Por lo cual, si queremos llegar a esta generación que está constantemente hiperconectada, nuestro cuento, historia, relato o lo que vayamos a ofrecer tiene que ser un relato hiperconectado para que podamos hablar en el mismo lenguaje que ellos y para poder acceder a sus modalidades de consumo. Porque si ellos están todo el día con internet y yo solo escribo revistas, pues ellos nunca van a leer esa revista o nunca van a leer ese libro a menos que hagamos un audiolibro o una revista digital. ¿Me explico? Antes los niños traían panes debajo del brazo, los niños ahora traen ordenadores, PCs portátiles y smartphones. Es tremendo. Jennifer, ¿crees que esta corriente va a desaparecer con el tiempo o crees que va a seguir evolucionando? Evidentemente, seguirá evolucionando, dado que como comentábamos al inicio de la entrevista, la evolución tecnológica repercute de forma directa en la evolución de las TIC y por consiguiente también en la evolución de las modalidades narrativas. O sea, que tenemos transmedia para rato, transmedia, crossmedia y lo que se nos ocurra. Exacto. Jennifer, una última pregunta. ¿Qué papel juega el periodista en la era transmedia? Bueno, un periodista es un contador de historias y como tal debe adaptar la historia a la modalidad narrativa del momento. Dado que actualmente la modalidad narrativa es la transmedia, porque vivimos una sociedad transmedia y de la información y del auge del mismo, éste debe adaptar su relato a esta modalidad. Esto es, si antes simplemente tenía que publicar una noticia, ahora tiene que cumplir una función de periodista, de community manager, de diversidad de cosas, hasta fotógrafo, porque para empezar hay muchísimos periodistas, hay pocos medios y la información que hay, hay muy poca fiabilidad en internet. Dado que hay tantas fuentes, es muy importante poder comparar las fuentes para verificar que sean la información correcta. Entonces, el periodista se ha transformado en investigador, como te comentaba, community manager para poder difundir la información y a su vez poder tener un posicionamiento en la red respecto a las noticias. Esto lo puede hacer adaptando su lenguaje, utilizando distintos formatos, difundiendo en distintas redes sociales, para así alcanzar esa noticia al público al que él quiere llegar. Bueno, pues periodistas todoterreno y ciertamente interesante el uso de esas nuevas tecnologías en el mundo actual en el que vivimos. Muchísimas gracias Jennifer Dreher por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Y bien, vamos en estos momentos a ver ese resumen al que les tenemos acostumbrados de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En Pocas Palabras. En la narración transmedia, el relato se despliega a través de múltiples plataformas. A todos nos gusta contar y que nos cuenten buenos relatos. Un relato exitoso es aquel que se narra de forma hiperconectada y emocional. Hemos de convertir nuestro relato en atractivo para motivar a las personas a participar. En transmedia, todo forma parte del relato, el texto, las imágenes, la locución, etc. Las TIC ofrecen extraordinarias oportunidades, pero hay que aprender a manejarlas. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ya saben que les espero el próximo día, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición esa web, hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de Radio La Carta. Y por supuesto la página web quecurso.es donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Ya saben además que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros temas pueden escribirnos aquí al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!